Me conté al segundo tiempo, pero bueno, igual no hay que trabajar al mismo ritmo, hacer las cosas que nos piden, no es toda la contención, no nos desagrada la posición, la conocemos, he jugado ahí y bueno, me sentí cómodo, me sentí bien, y bueno, mientras sea alguien del equipo, bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien, está haciendo las cosas, estamos tratando de hacer la versión porcito como nos piden.